Arnova Arnova es una empresa que diseña y fabrica estructuras integradas para los principales fabricantes de aviación a nivel mundial, tanto en plataformas de ala fija, aviones como helicópteros. Y esto lo hacemos en elementos estructurales completos como alas, fuselajes, empenajes, por ser elementos más representativos. Música Arnova lleva ya 30 años, fabricando desde el País Vasco y diseñando desde aquí para todos nuestros clientes a nivel mundial, estructuras integradas con la más alta exigencia de calificación y calidad aeronáutica. El compromiso con la EMAR de Masí es una de nuestras señas de identidad. Creemos que para seguir creciendo y seguir generando valor necesitamos traer innovación de base tecnológica de manera que mantengamos y aumentemos nuestra ventaja competitiva y por lo tanto la atractiva a nuestros clientes. En ese sentido, en Arnova nació un concepto que lo estamos manteniendo de forma pionera, que es el concepto de empresa tecnológica extendida. Llevamos más de 15 años colaborando con Tendalia. Tendalia es una entidad para nosotros clave en el sentido que nos ayuda a desarrollar tecnologías que no están suficientemente maduras para ofrecerlas a nuestros clientes y nos sirve también de puente a la investigación fundamental en las universidades. Llevamos más de 15 años.